No se me caeró, no sueño por este año, salió campeón. Me parece que me trae la suerte de la mamá por él. Me parece que me trae la suerte de la mamá por él. No hay pienso que te nace. No hay niña que niña, niña, niña en mi corazón. Me parece que me trae la suerte de la mamá por él. ¡Gracias!